Kefu, el jeans que te hace ver bien Los estudiantes En definición, tipo bufi Son las personas que estudian algo Si, yo tengo que dejar de hacer chistes tan malos Porque van a ser el canal ¿Qué te está pasando? O sea, estudiar antes Si, o sea, estudiantes Son las personas que estudian antes Ahora sí entendí Ya sé por qué soy un estudiante, coño Con mi vasta experiencia y lo que yo he conseguido A lo largo del tiempo Pasando por el liceo, la escuela, la universidad Y todo lo largo He aprendido a verificar, ubicar y mirar Los diferentes tipos de estudiantes que hay Y como yo soy su amigo de ustedes Le voy a hacer el favor de explicarle Los diferentes tipos de estudiantes que hay Gracias a mis compañeros No voy a decir la institución porque eso sería dar promo gratis Y yo no doy promo gratis A mis compañeros de estudio Que me ayudaron con este video En mi escuela, aunque no era mía En mis tiempos Había un estudiante, aunque creo que aún existe Que siempre se sabía la respuesta Y siempre estaba levantando la mano Y yo, profesor, yo Pero el profesor nunca, desgraciadamente Mandaba a esa persona No sé por qué lloran tan malos Ok, bien ¿Quién puede responderme? ¿Qué año fue la independencia de la República Dominicana? ¿Qué? ¿A qué profesor? ¿A qué? Al contrario de esa Hay una que siempre se escondía ¿Y esa era la Fortunada? Yo, yo, profesor, yo Aquí, profesor, aquí Mátame, mátame Ok, usted La que está atrás, detrás Que está como escondiéndose Dígame ¿A mí? Si usted misma ¿No se la sabe? Y no, y no se la sabía Nunca se la sabía Pero eso no es nada Desde que salió la novela De Somos tú y yo En aquel tiempo Todas las niñas Eran hello, amiguis Y todo fashion Y me tenían alto Y era algo estúpido Y más lo que yo estoy haciendo ahora Que yo voy a hacer con mi vida Hay estudiantes hoy en día Que van a la universidad Escuelas, vinceos O centros de educación A maquillaje Lo afortunado de eso Es que hay algunas Que son un poquitín inteligentes Porque en relación A maquillaje Con el año que salieron Con el año con que pasó algo Por lo menos Es hacen algo Pero hay alguna que La independencia fue en 1841 En 1844 Cuando los labiales Eran color mate Me encanta ese color ¿Pero y qué es lo que me está hablando? Por la chocolate Por la mujer Y esa mujer así Que tú veías que se la daban mucho En la escuela Nunca tenía un novio Por dos razones A uno le daba vergüenza enamorada Porque ella Tú creías que te iban a rebotar Y segundo Ellas se la daban tanto Que salían caras Y no querían empanadas El siguiente estudiante A continuación Yo me siento un poquito Identificado con él Por la razón De que Yo iba a la escuela Sin lápiz Sin lapicero Y sin cuaderno Y cuando llegaba Parecía que yo venía De la tienda Porque yo te venía Con la mochila Repleta de libro Cuaderno, lapicero, lápiz, colores, rellones Todo me lo robaba yo Yo era el ladrón del coche No crean que yo estoy robando Ya de que en estos tiempos Estoy ladrón Pero yo lo tenía todo Miren Pero qué ladrón La suerte del caso Es que A pesar de vida es caro Para robar Y ser muy obvio Nunca me atraparon Nunca No sé qué pasa Que siempre En todas las instituciones Hay un estudiante Que iba a la escuela Una sola vez en el año O se iba Dejaba la mochila Y se desaparecía Este estudiante Como que nunca aparecía Emma Si tú conoces Un estudiante así Como el estudiante A continuación Déjalo aquí debajo De los comentarios Estos estudiantes Van a la escuela A perder tiempo Yo no entiendo ¿Y alguien de ustedes Sabe dónde está Peter? El recrote terminó Hace casi media hora ¿Quién? Nunca está en la clase ¿Quién es Peter? ¿Quién es Peter? ¿Quién es que está por ahí? ¿Quién es que se fue para Para el baño El tal y la cafetería Yo lo vi Él se fue para su casa ¿Se descubrirá El paradero de Peter? ¿Acaso Peter Ha desaparecido? Véalo en el próximo capítulo De ¿Dónde está Peter? Pero tranquilo Donald Trump Que eso no se acaba Hay un estudiante Que Bienvenidos al 2017 Para lo que vean Esto en el futuro Hola Venimos del pasado En pleno 2017 La tecnología Está robando Lo que es Todas las aulas De todas las instituciones Y chatear ahora Es como Es como un labio Un cuaderno y un libro Ya los estudiantes Ni están llevando Cuadernos ni libros Ahora celular Y tú ves que aparecen Uno cuánto Pues no decir 90% de los estudiantes Chateando en plena clase ¿Ustedes creen Que eso es posible? No Es que no No Espera ese profe Que estoy haciendo La mayoría de nada Dígame Sí Sí No Yo voy ahorita Que estoy en clase No Aquí yo chate Para hacerme dejan No te dejo chatear Ya se acabó esta parte ¿Cuál fue tu parte favorita? Fuera Si te gustó el video No olvides darle like Por aquí abajo Suscríbete Es gratis Yo no estoy cobrando por eso Síganme en todas las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat Los links se los voy a dejar Debajo de la descripción Y ahora vamos con los saludos Un saludo muy especial Para Samuel Mejía Para Rey Amenazi 20 Para Maritza González Para Marbel y Jesús Daniel Minaya Angel E. García Brian King Si quieres que te mande saludos Solo tienes que enviarme Una captura de pantalla De que compartiste mi video En tu Facebook A cualquier red social Que yo tenga O sea que tú me sigues Y me envías Y yo te envío saludos En el próximo video Antes de irme Quiero que pase Por el video de mi hermanito Full personal Y más musical Que escuchen su tema Y le dejen un comentario De mi parte Nos vemos y Sayonara Tú eres la vaina Dí que tú eres la vaina Así no Así no Dí que tú eres la vaina Dí que tú eres la vaina Así no Que paro mío Dí que tú eres la vaina Dí que tú eres la vaina Así no